Hola que tal yo soy Jay en montaña Y como estan muchachones el dia de hoy estoy muy contento de poder estar otro video mas con ustedes Y el dia de hoy les traigo un video que ustedes me han pedido, me han solicitado Y es que quieren saber o quieren que les hable sobre que tipo de peinado va de acuerdo a su rostro De acuerdo a las facciones de su rostro Y cual es el mejor peinado que les va a quedar a ustedes dependiendo de las facciones de su rostro Así que sin mas que decir comencemos con este video El primer rostro que tenemos es el rostro ovalado Los rostros ovalados son aquellas personas que tienen la cara alargada y redonda Es lo que comunmente o normalmente se le llama cara de huevo Porque tiene mas o menos como esa forma de huevo de alargado pero redondito La frente y la barbilla sobresalen poco del rostro Las mejillas es lo que dominan el contorno Y la barbilla es mas corta que la frente Este tipo de rostro es muy común entre los hombres junto con el rostro cuadrado Aunque este tipo de rostro no hay que confundirlo con el rostro redondo Porque las facciones son diferentes en cada una de ellas Como se los voy a explicar después Este tipo de rostro ovalado lo podemos decir como que es el rostro ideal Porque guarda muy bien las proporciones dentro de el Por lo que cualquier peinado les queda perfecto a las personas de rostro ovalado Aunque los peinados que son de corte corto Son los que mejor van a ir de acuerdo a ti Porque van a resaltar aun mas las facciones de tu rostro Aunque un tip que te doy es que no lleves un peinado con flequillo Porque esto va a hacer que tu rostro se vea mucho mas ovalado Y de poder elegir un peinado, elige un peinado que se peine hacia arriba, hacia atras o hacia un lado Porque el tener la frente despejada favorece muchisimo este tipo de rostro El rostro de tipo diamante Este tipo de rostro se distingue porque tiene la barbilla mucho mas marcada Y los pómulos mucho mas definidos Y la frente suele sobresalir un poco mas por lo que se da una forma medio triangular Este tipo de rostro es un rostro muy masculino aunque es poco común Los mejores tipos de peinados para este rostro son aquellos que disimulen la dureza de tu rostro Y los peinados de corte largo serán tus mejores aliados Puedes llevar un peinado con media melena o incluso también puedes llevar barba Para que así tus pómulos destaquen mucho mas y te den una mejor facción en tu rostro Los peinados estilo hipster con melena o con cabello despeinado son muy buena opción para ti E incluso todos aquellos peinados que llevan un tupé o que sean peinados hacia arriba Y que estén a la moda son tus mejores aliados en este tipo de rostro El rostro redondo En este tipo de rostro no hay mucho que decir porque es exactamente lo que dice el rostro Es un rostro redondo En este tipo de rostro no sobresaltan ni los pómulos ni la barbilla ni nada Este tipo de rostro suele ser redondo porque sus mejillas suelen ser de esta forma como redondeada Junto con la curva que tienen en su frente y en su barbilla Y este tipo de rostro no solamente es aquellas personas que están con sobrepeso Con algunos cuantos kilos de mas Sino que también incluso personas delgadas llegan a tener el rostro redondo Y no va tanto con el peso sino con las facciones de nuestro rostro Los mejores peinados o los mejores cortos para el rostro redondo Son aquellos que tengan el cabello largo o melena larga como tu le quieras llamar Para así disimular un poco la redondez de tu rostro Concentrar mayor volumen en la parte alta de tu cabeza Va a hacer que la atención vaya hacia esa parte y no tanto hacia la redondez de tu rostro Juega con tu peinado, trata cosas diferentes Y todos tus peinados llévalos hacia arriba y con mayor volumen De esta forma vamos a distraer un poco las facciones redondas de tu rostro Y llevar la atención hacia esta parte De esta forma las facciones redondas de tu rostro quedarán disimuladas El rostro cuadrado Este tipo de rostro tiene los maxilares muy marcados Y la frente y la barbilla son planas Este tipo de rostro se asocia a ser uno de los rostros más masculinos Aunque igual que el rostro triangular no es muy común En este tipo de rostros depende mucho si te gustan las facciones muy marcadas en tu rostro O si quieres ocultarlos De esto va a depender muchísimo el peinado que quieras llevar Pero de todos modos el corte ideal para este rostro cuadrado Es que debemos de disimular un poco las facciones de tu rostro Que los ángulos de tu rostro no se marquen tanto Por lo que llevar un peinado con volumen en el centro y los lados rapados Será sin duda tu corte de cabello perfecto Y también los flequillos será algo que te va a ayudar muchísimo más a disimular esas facciones en tu rostro El rostro rectangular Este tipo de rostro es donde la barbilla tiene casi la misma anchura que la frente Haciendo la fórmula de un rectángulo Suelen ser rostros anchos aunque sin llegar a ser como los rostros ovalados Y este tipo de rostro se suele confundir muchísimo con el rostro cuadrado El peinado perfecto para este tipo de rostro es aquel que te ayuda a disimular lo ancho de tu rostro Por lo que peinados con volumen hacia enfrente van a ayudarte muchísimo a disimular toda esa anchura que puede existir en tu rostro Incluso también puedes llegar a utilizar los flequillos que también le van a ayudar muchísimo a disimular eso ancho de tu rostro Y las personas con cabello rizado o chino es mejor que le saquen un provecho a su cabello Porque lo pueden tener largo como quieran para así poder disimular esas facciones en su rostro Los rostros alargado Este tipo de rostro suele ser muy parecido al rostro cuadrado en lo que viene siendo las proporciones de la frente y la barbilla Aunque serán redondeadas en lugar de angulares Este tipo de rostro es más común de lo que ustedes imaginan Y si tienen el rostro alargado lo mejor que les puedo recomendar es que se dejen la barba Porque eso les va a ayudar muchísimo y les va a favorecer muchísimo más Y el corte ideal para estas personas de rostro alargado si no quieren que su rostro se vea tan alargado Es un peinado o un corte de cabello donde se lleve muchísimo volumen en la parte de enfrente Incluso en la parte de los lados Y manteniendo el cabello un poco más largo en lo que viene siendo esta parte de las orejas Para que así nuestro rostro no se vea tan alargado El rostro triangular Este tipo de rostro suele ser considerado como un rostro muy armónico Ya que la frente es mucho más ancha que los maxilares o los pómulos Los cuales suelen marcarse bastante Los flequillos o el fleco serán tus mejores aliados Así como poder llevar un peinado muy muy despeinado Ya que este tipo de rostro, este tipo de peinado Los va a ayudar muchísimo a disimular lo que viene siendo el tamaño de la frente Y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado y te haya servido para saber que tipo de rostro tienes Y cuáles son los peinados que debes de utilizar Recuerda que si te gustó este video puedes darle like Compartirlo en todas tus redes sociales que eso me ayuda muchísimo Así como también si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas Aquí abajo con el botoncito rojo que dice suscribirse Para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube También si no me sigues en todas mis redes sociales te las dejo aquí abajo en la descripción Para que vayas y me sigas Recuerda que tengo Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat Donde ahí estoy en contacto constante con ustedes Recuerda que yo soy JM Montaño Nos vemos a la próxima Good luck Good luck Good luck ¡Gracias!